¡Gracias! Un programa muy especial que no te quieres ni te puedes perder. Tenemos hoy un invitado de lujo, tenemos hoy con nosotros a Rafael Elías, un analista internacional, un experto en temas de política que va a platicar con nosotros y nos va a compartir sus puntos de vista, sus análisis y que en un minuto más va a estar aquí con nosotros en esta transmisión. Yo te agradezco que nos ayudes a compartirla, que nos ayudes a comentar, que si no estás suscrito al canal lo hagas porque es muy importante que toda esta información llegue a cuanta más gente sea posible. Hoy, insisto, tenemos un invitado de primera línea, se conecta con nosotros desde Nueva York. Y antes de iniciar esta interesante plática, quiero comentarte para quienes no estén enterados que hace cuestión de una hora, se da a conocer a través del Servicio Sismológico Nacional, otro sismo de magnitud 5.2, esto con epicentro 62 kilómetros al sur de Tecomán, Colima. La hora en la hora, la hora en la que indica el sismo lógico es a la una de la tarde con 25 minutos 56 segundos tiempo del centro de México a una profundidad de 10 kilómetros. Hasta este momento, por supuesto, un sismo que para los estándares mexicanos no se considera un sismo fuerte y no tenemos reportado ningún daño más allá del susto que esto implica, sobre todo de lo que nuevamente volvimos a sentir muchos mexicanos después del 19 de septiembre. Quiero platicarte, entrando en materia, ¿quién es Rafael Elías? Rafael Elías es un reconocido analista político y financiero con una trayectoria muy larga profesional en los Estados Unidos. Después de terminar un máster en la Universidad de Yale en 1995, Rafael inicia una carrera en Wall Street trabajando como analista para Credit Suisse para First Boston en 1999. En su faceta de analista político fue invitado por el entonces presidente del SEM del PAN para formar parte de la campaña presidencial de Vicente Fox como asesor internacional. Tras esa brillante participación en dicho esfuerzo, fue nombrado por el presidente Luis Felipe Bravo Mena como miembro permanente de la Comisión de Asuntos Internacionales del PAN. Poco más adelante le fue ofrecido a Rafael la Secretaría de Relaciones del PAN, a cargo al que no pudo aceptar por sus compromisos profesionales en los Estados Unidos. Rafael fue miembro, también en los Estados Unidos, del Comité de Asesores para Asuntos Latinoamericanos en la campaña presidencial de Mitt Romney, quien lo nombró coordinador general de campaña en el estado de Nueva York y al mismo tiempo fungió como coordinador nacional de asuntos hispanos en el partido republicano de aquel país durante la presidencia de Reince Priebus. Posteriormente fue nombrado jefe de asesores del jefe del Ejecutivo del Condado de Worcester en el estado de Nueva York, donde ejerció su cargo durante cuatro años. Posterior a esto, como analista político y financiero, Rafael trabajó para instituciones de prestigio internacional como UBS, Deutsche Bank, Credit Suisse, y adicionalmente desde algunos años hacia acá ha sido y continúa siendo un asesor del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos para Asuntos Latinoamericanos. Actualmente se desempeña como jefe de estrategia latinoamericano en Bank Trust Company en Nueva York y Rafael pues también ha sido panelista en varios foros como EMTA, Emergency Markets Traders Association, y ha colaborado con medios como CNN, Univision, NT24 Noticias y Bloomberg, entre otros. Para mí, por todo esto y más, es un placer darle la bienvenida a Rafael Elías a este programa. Mi estimado Rafa, gracias por la confianza en este canal y en mi persona por aceptar la invitación. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes, Mark. No sabía lo del sismo, espero que todo el mundo esté bien, ya espero que el cuarto, ¿verdad? Ah, sí. Llevamos más de mil trescientas réplicas, Rafa, pero este pues 5.2 grados ya se siente. Hasta el momento no se reportan daños, afortunadamente, y esperemos que así se mantenga. Pero pues creo que ya hay cierta psicosis, ¿no? Con esto. Sí, claro que sí. Pues ojalá todo el mundo esté bien y pues mucho gusto en estar aquí. Muy, muy halagado de tu invitación. Gracias. Es un placer de verdad, Rafael, porque hay una cantidad de sucesos, por supuesto en México y en el resto del mundo, que nos tienen a todos con un ansia permanente. Vemos situaciones que están pasando con la guerra de Ucrania y Rusia, pero también lo que sucede en nuestro México, donde pues hay una intentona del presidente por pasar a mandos militares, la Guardia Nacional, cosa que desde el análisis de cualquier persona no cambiaría en nada la seguridad nacional, pero sí le daría al presidente una especie de ejército personal, como sucede en otros países dictatoriales. Y tal vez a mí me gustaría empezar, ¿cómo se ve esto desde afuera, Rafael? ¿Cómo lo ve el gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo lo ves tú como analista, esta intentona de Andrés Manuel, de hacerse de un ejército propio? Pues mira, hay varios aspectos aquí a considerar de cómo se ve desde Estados Unidos. En primer lugar, como dices tú, se duda que esta iniciativa o si se llevara a cabo esta ley hiciera alguna diferencia, porque pues la Guardia Nacional de alguna manera ha estado presente en las calles, y el ejército también, es simplemente combinar dos instituciones que no han dado resultados en el tema del combate al crimen, sobre todo al crimen organizado, donde hemos visto incluso hace dos días confrontar al presidente, uno de los reporteros, afirmando con cifras oficiales que ha sido el sexenio más violento de la historia del México moderno, con la Guardia Nacional y con el ejército en las calles. Entonces, en primer lugar, es la duda de ¿para qué? Y la conclusión es exactamente la que tú dices. Probablemente tener un ejército personal que junto con el apoyo tácito o probablemente no tan tácito que se ve o se aprecia, por lo menos en algunas instancias, del crimen organizado con el gobierno, pues pudiera tener un control total y absoluto sobre lo que va a pasar en el 2024. El otro tema es lo que ya está colmando el plato un poquito, no solamente en Estados Unidos, sino en personas como tu servidor, de ver cómo el presidente sigue básicamente tomando una actitud autoritaria en la cual la constitución viene siendo secundaria, donde él envía iniciativa tras iniciativa, pero con la condición de que no le cambien ni una coma, aprovechándose las mayorías que tiene Morena en las dos cámaras. Afortunadamente hemos tenido el bloque de contención que ha bloqueado iniciativas contra la reforma eléctrica, que es totalmente regresiva y totalmente violatoria del Tratado de Libre Comercio, que es otro tema que preocupa muchísimo aquí. Pero pues cuando vemos, por ejemplo, lo que pasó con la votación de la ampliación del plazo, en el cual la Guardia Nacional estaría en servicio o bajo el mando del Ejército, es preocupante, francamente, que de repente en la mañanera de hoy salga con que va a ser una consulta o una encuesta de aquí a fin de año, va a estar trabajando en eso, básicamente tratando de seguir comprando votos, seguir comprando almas y entonces tomar una decisión el año que viene. Eso en la Constitución viene claramente que no pueden haber cambios constitucionales en lo que hace a las Fuerzas Armadas, que no pueden haber consultas, perdón, en lo que hace a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el señor nuevamente se pasa a la Constitución por el arco del triunfo y al ver el fracaso de sus bancadas gracias al bloque opositor, al bloque de contención, pues entonces recurre a este ya muy gastado método de obtener lo que quiere y de obtener sus caprichos, que son las famosas consultas patito, donde incluso hoy en la mañana dijo que no quería que interviniera el INE, porque no le daba tiempo, que él se encargaría de organizarlas. Es muy preocupante cómo López Obrador hace efectivo su dicho de que no le vengan con el cuento de que la ley es la ley. La ley claramente no le interesa y eso para un país democrático como Estados Unidos, en el cual México es el segundo socio comercial, con el cual hay tantos nexos, no solamente económicos, sino sociales, pues es muy preocupante tener un régimen que se esté comportando de esta manera. Sí, y ¿sabes qué es muy preocupante? Bueno, como muchos tienen involucrado en el INE, porque las dos instituciones que han tenido en el INE de hacer su santa voluntad no le funcionan. Y obviamente estará esperando esta nueva reforma que quiere hacer al INE para definitivamente acabar con la democracia. Pero es muy preocupante si lograra tener ese control, ese mando militar en la Guardia Nacional, cuando claramente ha hablado de que el mismo ejército sería quien estaría a cargo de controlar las elecciones. Esto es absurdo, esto es caer al mismo nivel de Nicaragua, al mismo nivel de Venezuela, en un país como México, siendo frontera de los Estados Unidos y acostumbrados a nuestra democracia que nos costó tantos años lograr. Esto es muy preocupante, muy, muy preocupante. Y lo vemos, por ejemplo, el día de la votación en el Senado, donde teníamos militares con la cámara videograbando cuál era el sentido de la votación de cada uno de los senadores. Eso es intimidación pura y clara. Y básicamente, como tú dices, está tratando de que el ejército intervenga en todas las actividades civiles y no civiles, civiles y castrenses del país. Lo cual, como dices, yo tengo la experiencia de haber visitado Venezuela y es muy preocupante, por ejemplo, ir por la calle y ver que los soldados están a cargo de cajas de bancos, están a cargo del control del tráfico, están a cargo de revisar tu pasaporte cuando llegas al aeropuerto, cuando sales. Vaya, están metidos en toda la vida particular, personal de las personas. Y obviamente ellos no están entrenados para eso y pueden tener un poder intimidatorio muy marcado, que desde luego se vea en un voto sesgado, en un voto influenciado, en un voto manipulado de cara a las elecciones de 2024, que le permitan a López Obrador perpetuar ya sea su presencia tras bambalinas y si es que la corcholata elegida resulta ser Claudia Sheinbaum, o por lo menos tratar de consolidar su famosa cuarta transformación, que no ha sido más que un fracaso en todos los aspectos económicos y sociales del país, mediante otro de sus corcholatas, que en este caso yo creo que tendría que ser Marcelo, que dentro de ese escenario sería probablemente el menos desfavorable. Sí, el menos dañino de todos. Mira, me estaban comentando, estoy diciendo en los comentarios que se escucha un eco con mi voz, estoy tratando ahora con estos audífonos que les ofrezco, de verdad una disculpa a todos quienes nos están viendo, esto no es una cuestión del equipo, es una cuestión de la transmisión. Tomemos en cuenta que Rafael se está conectando desde Nueva York, que a veces esto nos da un desfase. Vamos a, esperemos que esto se resuelva. Rafael, yo quisiera preguntarte, ya que se le ha dado tanto control al ejército, hoy, por ejemplo, se da la nota en los medios, que también las Islas Marías, ahora con esta intentona de convertirlo en un centro turístico, también se le da la marina, el control, no nada más de la isla, sino de hoteles, y ferras, y todo lo que tiene que ver con este negocio en las Islas Marías. ¿Cómo se puede después echar atrás el ejército? ¿Cómo lo vuelves a meter a los cuarteles después de este enorme poder con aduanas, con puertos? Y bueno, reparten hasta los libros de texto en las escuelas. Llegamos a este absurdo. Va a ser complicadísimo y puede ser probablemente el mayor reto de un candidato de oposición que llegara a ganar en el 2024, porque como dices, básicamente López Obrador les ha dado cualquier cantidad de responsabilidades que no corresponden a un ejército, pero sobre todo cualquier cantidad de recursos económicos, negocios, en los cuales directamente el ejército se beneficia. Y eso si otra vez hacemos el símil con Venezuela, que a mucha gente no le gusta, pero es que es la realidad. Básicamente Maduro tiene en las oficinas principales, en las secretarías principales, donde más dinero fluye en la economía venezolana, a militares. Y los tiene precisamente para que cuando se den casos, como han habido un par de ocasiones en los cuales la gente de verdad se levanta con la intención de derrocarlo, o cuando pierde las elecciones en el Congreso, lo disuelve y constituye el Congreso constituyente para desaparecer las facultades del Congreso democráticamente elegido, está el ejército respaldándolo. Y ante eso, yo creo que si hay una entidad bajo la cual cualquier ciudadanía del mundo se siente atemorizada y se siente indefensa, es el ejército. Y si tú ves al ejército que está vigilando las casillas, que está contando los votos, que está interviniendo, como te decía, en tu vida personal, lo tiene totalmente comprado, va a ser muy, muy, muy difícil que cualquier presidente llegue y les quite López Obrador, tanto que habla de la gente que perdió sus privilegios, va a ser muy difícil que alguien le quite esos privilegios al ejército, va a llevar muchos años, yo creo, y va a necesitarse de un liderazgo muy íntegro de parte de los líderes de las Fuerzas Armadas. Sí, de acuerdo contigo, coincido contigo. Y aparte, ahorita en un escenario mundial, Rafael, donde hace unos días, y lo pongo aquí en pantalla, el gobernador de Texas, Greg Abbott, pues declara a los cárteles, particularmente a los dos cárteles más grandes de México, como organizaciones terroristas, y le solicita directamente al gobierno de Joe Biden que, pues, hagan esta declaratoria, pero ya de manera federal, de manera nacional. Esto creo que puede tener implicaciones muy importantes para nuestro país, de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos, hasta donde entendemos nosotros, declarar a un grupo así como terrorista le permite a Estados Unidos intervenir en cualquier parte del mundo, ¿no? Bueno, este es un primer paso, desde luego, para que eso se lleve a cabo, lo que tú acabas de mencionar, tiene que hacerse a nivel federal, que ya lo pidió el gobernador Abbott. Pero no es la primera vez, Mark. Hace un par de meses, en junio, una institución que se dedica a análisis y básicamente a asesorar al Congreso, una asociación apartidista, hizo un análisis que se distribuyó ampliamente, incluso en México, bajo el cual se tocaba el tema de la seguridad nacional en México y las implicaciones sobre la seguridad nacional de Estados Unidos. Y una de las, obviamente, uno de los temas principales era el crimen organizado, donde este reporte decía que había ya la solicitud de un par, de más de un par, de un puñado de congresistas que estaban pidiendo que se declararan a estas organizaciones como organizaciones terroristas. Entonces, eso es ya a nivel Congreso federal. Si Joe Biden llega a tomar esta iniciativa y la federaliza, la hace nacional, lo cual tengo algunas dudas, porque Biden tiende a ser muy débil en política exterior, como lo hemos visto incluso en Rusia y Ucrania, pero sobre todo con México se ha portado de una manera muy, muy dócil, sobre todo si comparamos con lo estridente de Donald Trump. Pero suponiendo que llegara a ser lo nacional, el peligro que corre México es que en ese momento el Congreso y el gobierno de Estados Unidos puede declarar a México lo que le llaman State Sponsor of Terror, el Estado patrocinador de terrorismo. Eso trae consecuencias automáticas. Hay un abanico de consecuencias de sanciones que se pueden ir aplicando poco a poco o que se pueden aplicar en una totalidad dependiendo de la penetración del problema y su influencia en Estados Unidos. Entre ellas están, desde luego, sanciones económicas, sanciones de comercio, sanciones en las cuales Estados Unidos puede entonces por su propio derecho poner en efectivo a instituciones como la DEA para que vuelvan a hacer actividades de investigación, actividades de inteligencia, cosa que López Obrador básicamente sacó a la DEA del país. Justo te quería comentar eso porque esto pareciera, yo creo que todos esperábamos una respuesta fuerte y perdón que te interrumpa con esto, Rafa, pero esperábamos una respuesta fuerte del gobierno de Estados Unidos cuando prácticamente saca la DEA de México y esto, por lo menos como se dio a conocer, fue sin previo aviso. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Sí se ve un gobierno débil de Joe Biden, pero de repente sorprende cómo llegó a llamar inclusive asesino y criminal y todo esto a un presidente como Vladimir Putin, pero con México el trato es con pinzas. Inclusive, digo, la gente que manda aquí acaba de estar a Antony Clinton, quien ahora hace unas declaraciones muy fuertes en contra de Rusia por estas amenazas de Putin, pero con México es con pinzas. ¿Cómo entendemos esto? Mira, yo creo que en un principio Biden tenía a México muy por debajo en la lista de prioridades por todos los problemas con los que se encontró a llegar a la presidencia. Ya llegó con la guerra de Rusia y Ucrania que obviamente a Estados Unidos lo afecta directamente porque estás hablando de que está involucrado en un conflicto bélico, la segunda potencia mundial en términos de poder nuclear y en términos de poder militar. Además de eso tenía problemas internos que han continuado como la inflación más alta en los últimos 40 años lo cual ha creado pues mucha inquietud entre la gente porque el poder adquisitivo cae entre los la gente que depende por ejemplo de renta fija cómo ha visto que sus inversiones vimos los mercados por ejemplo cómo se comportaron y así llevamos ya varios días de caídas de tres dígitos tenía muchas prioridades antes que voltear a ver a México y a México lo he dicho en muchos foros México es invisible para Estados Unidos hasta el momento en que toca sus intereses y a ellos les importa muy poco si México tiene un régimen autoritario se quedó en un régimen dictatorial incluso mientras no se toquen los intereses de Estados Unidos pero López Obrador aprovechándose de esa debilidad perceptiva y real de Joe Biden al cual hay que añadir su edad y un poco de semilidad que ya se empieza a mostrar se aprovechó y ha sido básicamente grosería tras grosería desde no felicitarlo hasta 16 días después de haber ganado la elección hasta el discurso que llegó a dar en la última visita que hizo a Washington de media hora donde le quiso dar unas clases de historia a Biden y Biden lo corrigió tres veces hasta el negar que Estados Unidos está violando que México está violando flagrantemente varios de los de los capítulos del tratado del libre comercio y el boicot de la cumbre de las Américas también haberlo desdeñado y además haber hecho una tremenda laraca por no haber invitado a esos regímenes autoritarios como Venezuela Nicaragua y Cuba todo esto empezó ahora sí a llenarle de piedritas los zapatos a Biden y yo creo que la guerra la gota que derramó el vaso fue cuando López Obrador amenazó con dar su posición con respecto al T-MEC el discurso del 16 de septiembre en política no hay coincidencias más es que Antony Blinken haya llegado el día 12 cuando López Obrador iba a dar el discurso el día 16 y saliendo de la junta con López Obrador el presidente de México dice ya no voy a hablar de eso ahora voy a hablar de la paz mundial quiere decir que finalmente Biden lo mandó a su secretario de Estado con instrucciones ahora sí que de darle un fuerte manazo a López Obrador y de empezar a pararle los tacos como se los paraba Donald Trump aunque Donald Trump lo hacía con mucha más facilidad con un tuito o con una amenaza aquí también otra de las cosas que es importante notar es que no me acuerdo qué funcionaria fue que hizo una declaración respecto a que Estados Unidos y la DEA no se iban a quedar sentados ni callados ni inmóviles ante cualquier régimen en el mundo que tuviera dejes de autoritarismo o dejes de falta de control sobre la seguridad de sus países eso yo lo tomé como que te llamo Juan para que lo escuche Pedro claro es una amenaza clara una advertencia es una advertencia entonces ya van dos ya van dos y contando entonces ahora sí yo creo que vaya está un poquito harto y si y si vemos cómo esto ha coincidido con el que yo no sé qué le pasó a López Obrador en el último mes que ha ha estado muchísimo más activo con sus con sus iniciativas con sus ocurrencias con sus oye quitar la estatua de la libertad Rafael eso es una agresión es muy estúpido es infantil es de risa pero cuando es un presidente de tu vecino del sur de uno de tus principales socios comerciales pues ya no es tan gracioso ya es una afrenta directa y mira yo creo que eso lo hizo para consumo de su de su base pero lo que no no sé si se da cuenta o no quiere hacer o se hace el que no se da cuenta aunque él quiera dirigir un mensaje simplemente a sus a sus seguidores a sus apoyadores a sus aplaudidores tiene resonancia internacional por supuesto y afortunadamente cuando son barrabasadas de la magnitud de desmontar la estatua de la libertad afortunadamente lo que causan es burla y risa en lugar de de enojo ¿no? que sería el peor el peor caso pero sí yo no sé Teo qué es lo que le ha pasado al presidente que últimamente lo hemos visto mandar al Congreso cualquier cantidad de iniciativas que todavía tienen en el cajón la reforma electoral todavía tienen en el cajón me parece que alguna otra reforma bueno la guerra contra el líder la reforma del poder judicial también esta sería crítica ¿no? quitarle todo el poder que de todas maneras ya tiene totalmente acaparado el poder judicial del país o sea quitarle atribuciones a la suprema corte ¿en dónde se ha visto eso? en un país demócrata entonces todo eso tiene muy atento y tiene la antena levantada del departamento de estado y de obviamente del gobierno del jefe del ejecutivo y yo creo que como decíamos ya van dos advertencias cada vez las advertencias van siendo un poquito más fuertes cada vez van siendo más directas y Estados Unidos tiene dos dos armas mucho muy poderosas para como decía yo de Trump darle los tacos a López Obrador una desde luego es en un momento dado poder castigar a México con aranceles sobre las exportaciones tomando en cuenta que las exportaciones manufactureras y agrícolas son una de las dos patas que sostiene la economía mexicana y la segunda pata también Estados Unidos tiene mucha injerencia y puede también determinar qué hacer con ello que son las remesas puede también grabarlas y eso podría traer una una crisis desatar una crisis económica mucho peor que la que vimos en 94 95 una crisis de magnitud que yo creo que no nos podemos ni imaginar que podría llegar a incluso a ser el factor que llegara a derrocar a este gobierno con el levantamiento de la gente que pues básicamente de un día para otro se quedaría sin crecimiento sin ingresos ahora no es eso lo que busca Rafael porque lo que mencionas ahorita de las remesas es crucial no se puede entender la economía de México sin el envío de remesas desde Estados Unidos el país sería inviable absolutamente inviable no hay forma de quitar esos pues más de 52 mil millones de dólares que hay quien dice que este año vamos a cerrar cerca de los 60 mil millones de dólares y con eso vive hoy México esa es la realidad pero no es lo que busca López en toda esta lógica de estos gobiernos castrochavistas que lo que buscan es un pueblo muy pobre dependiente de su gobernante de su dictador en turno que le tenga que extender la mano y más yo no sé yo trato de juntar aquí un escenario quiero militarizar la Guardia Nacional y esto es una represión al pueblo evidente como pues lo vimos inclusive con las declaraciones del secretario de la Defensa hacia la sociedad civil en cuestión de libertades de opinión ahora quiero atacar al poder judicial pretendo hacer una encuesta nacional para la militarización de la Guardia Nacional y me peleo con los Estados Unidos que parece que Andrés Manuel le está pidiendo a todos los ciclos que sean ellos quienes nos saquen del Tratado de Libre y Comercio inclusive que vengan estas amenazas cuando es histórico que estos gobiernos requieren tener un enemigo en común y normalmente es el imperio yanqui el enemigo favorito ¿no? no es una estrategia Rafael con todo esto pues yo quisiera pensar que no Omar porque eso sería realmente muy 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 tenebroso muy ruin muy muy falto de cualquier eje de ética pero desafortunadamente de este presidente se puede esperar todo y no me extrañaría que tu teoría fuera fuera cierta y fuera válida por lo que tú dices es y lo que decía yo en política no hay coincidencias y son muchas las piezas que están moviendo en sus rompecabezas para formar la imagen que quiere de cómo se ve él en el poder dentro de dos años y dentro del año que viene también con el Estado de México sobre todo ¿no? pero pues no sé yo creo que eventualmente Estados Unidos tiene la facultad de poder sacar a México del Trato de Libre Comercio sin mayores consecuencias con consecuencias marginales ellos lo han declarado el comercio bilateral es más o menos asciende a 400 mil millones de dólares al año 400 mil millones de dólares el 87% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos me parece que el 60% son exportadoras manufactureras y el resto son exportaciones agrícolas y básicamente Estados Unidos puede cerrarle la llave y puede sacarlo y a Estados Unidos todo el mundo quiere servirle pues es el mercado más grande del mundo claro ayer veíamos en una entrevista en la cual estuvo Edelfonso Bajardo que fue uno de los principales negociadores del Trato de Libre Comercio original y que estuvo también en la negociación del nuevo T-MEC que decía por ejemplo que una de las cosas que le preocupan con respecto a que México saliera del tratado es que se pueden poner sanciones a las exportaciones en las cuales entonces México puede perder competitividad y una de las cosas que decía él que resaltaba y que vengo yo tratando de hablar desde hace ya tiempo incluso con personas del gabinete López Obrador sin que me hagan el menor caso es que no se ha aprovechado en México la oportunidad única en la historia de la guerra comercial entre China y Estados Unidos y decía Elfonso Guajardo que más o menos China sus exportaciones han disminuido más o menos en un 4,5% a raíz de que empezó la guerra comercial México ha captado medio por ciento de ese 4,5% y el resto se ha ido a países como Vietnam imagínate nada más Vietnam que es un país que está igual a miles de kilómetros de distancia de Estados Unidos que es pequeñísimo comparado es el tamaño probablemente de uno de los estados de México que definitivamente no tiene la infraestructura ni siquiera tiene la capacidad humana que se ha desarrollado en México sobre todo del centro del país hacia el norte donde vemos gente tan capacitada que ha hecho que la planta más efectiva de General Motors sea la que está situada en Silago Guanajuato donde vemos en Querétaro compañías como Bombardier haciendo componentes aeroespaciales donde prácticamente toda la flotilla vehicular que llega a Estados Unidos se manufactura en alguna medida en México todo eso lo está poniendo en riesgo este señor y pues es difícil buscarle la razón es difícil buscarle la lógica así es porque tenemos teníamos unas ventajas aprovechando esta coyuntura para crecer como ninguna otra economía del mundo de hecho ahora que está Anthony Blink en México también bueno ahora que estuvo Anthony Blink en México hace esta oferta para convertir a México en el principal proveedor de semiconductores como una inversión histórica Rafael jamás habíamos visto una inversión así son billones billones de dólares y aquí parece que estamos queriendo tirar todo eso a la bazooka es es absurdo cuando somos frontera terrestre vamos todos los problemas con las cadenas de suministro que ha desatado la guerra entre Rusia y Ucrania problemas financieros desabastos todo esto se resuelve haciendo de México un verdadero paraíso para la inversión si este gobierno lo quisiera aprovechar pero al parecer lo que quiere Andrés Manuel es cerrar todas las puertas y ha dinamitado literalmente ha dinamitado la confianza de la inversión privada tanto nacional como extranjera para proyectos en México porque no tienes garantías de que tus proyectos vayan a llegar a buen término y no te lo vayan a cancelar cuando lleves el 60% construido como era el caso de Constellation o el 35% del caso del aeropuerto o por ejemplo sin cancelar la reforma energética de Peña Nieto lo que vimos es que de facto la canceló cuando dejó de hacer subastas para nuevos campos petroleros que exploraran y produjeran en las aguas profundas del Golfo de México que es donde se encuentra el nuevo petróleo mexicano cuando ves por ejemplo que aunque se dio el tratado de libre comercio en el tema energético trae a la mesa a 30 de los empresarios más importantes de Estados Unidos que ya tienen inversiones aquí más o menos del orden de entre 10 mil y 30 mil dólares ya de plantas generadoras de energía limpias renovables baratas y lo sienta a la mesa y les dice mira contigo voy a hacer una excepción te voy a dar un contrato en Penex te voy a dar un contrato en la CFE les trata de endulzar la píldora pero ¿qué pasa por ejemplo con las que no son norteamericanas estadounidenses no norteamericanas porque canadienses también ¿qué pasa con un everdrola que lo tiene entre ceja y ceja simplemente porque tuvo en algún momento a Calderón en su consejo ¿qué pasa con las italianas con las coreanas con las francesas esas no están hoy en día todavía la controversia del tratado de libre comercio porque no son parte de él pero no dudaría que se vayan a una controversia en algún panel internacional en el cual también se resuelva entonces estás hablando de que no solamente se desaprovechó esta coyuntura con China sino las inversiones que ya estaban en México que ya querían venir se habla aquí en Estados Unidos de que había alrededor de 50 mil millones de dólares esperando venir al sector energético tanto petrolero como de electricidad y sin embargo ya no van a venir porque no tienen ninguna garantía es una pérdida de oportunidades de empleos potenciales de haber mejorado las condiciones de vida de todos los mexicanos de haber creado unas condiciones de progreso para la redundancia progresivo en el cual México seguiría creciendo y creciendo porque esas cadenas productivas se irían aumentando porque hoy son los chips que afortunadamente sí lo aceptó pero mañana pueden ser cualquier cantidad de productos bienes y servicios que se producen o se producían en China y que ahora se están yendo a Vietnam o a Honduras o a Centroamérica para aprovechar la cercanía y que México está dejando pasar y una oportunidad que no va a volver jamás en la historia del país sí porque esto no se va a seguir repitiendo Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados si no se puede en México como bien dices me voy a cualquier otro país y todos estarán con los brazos abiertos para recibir estas inversiones y una vez que se hagan en otros países pues son inversiones que nosotros no vamos a recuperar simplemente se perdieron y en un momento además donde se ha triplicado la cantidad de mexicanos que querían salir del país hacia los Estados Unidos es el triple de mexicanos esto es una locura los que quieren salir del país vemos lo que pasa prácticamente diario deteniendo trikers con gente hemos visto tragedias en los desiertos en Texas en Arizona en fin es verdaderamente una locura y dejar de ir estas oportunidades es un error histórico pero bueno por mucho tiempo Rafael esto no es fácil recuperarnos menos en una debacle económica como la que está provocando este gobierno está provocando y además con otro agravante que está deteriorando las relaciones bilaterales gobierno a gobierno si hacemos memoria a todos los presidentes mexicanos sin excepción incluyendo Echeverría habían tenido muy buenas relaciones con sus contrapartes estadounidenses López Obrador ha sido el único presidente de la historia de México moderno que ha provocado directamente a Biden no una sino numerosas ocasiones entonces ¿qué pasaría en un momento dado si tuviéramos una crisis? vamos a suponer el tamaño del 95 en el 95 hubo un Bill Clinton que pidió al Congreso una ayuda de 20 mil millones de dólares que se le negó y entonces fue a organismos a ONGs y a diferentes organismos internacionales y juntó 50 mil millones de dólares y le hizo un préstamo a México para poder ayudarlo a salir de esa crisis bajo el gobierno del doctor Cedillo hoy López Obrador México no tendría ese tipo de apoyo y no lo tendría porque ya no es tan estratégico como lo era en los 90 para Estados Unidos donde básicamente era una economía petrolizada hoy es una economía básicamente manufacturera y de agricultura que es perfectamente sustituible cuántas veces hemos hablado de sustitución de importaciones si hoy México deja de fabricar coches porque se les impone un arancel que los hace que los saca de la competencia Estados Unidos puede comprar coches a Japón con toda facilidad probablemente o a Corea que incluso los fabrica más baratos que en México sin ninguna consecuencia para el consumidor y sin ninguna consecuencia para la demanda porque ellos pueden producir la demanda que se caiga en México y tienes Brasil aquí más cerca en fin que también son fabricantes manufactureros tienen también una industria en crecimiento y más allá yo creo que un titular a pesar de que ganara nuevamente las elecciones que todo parece indicar que sí pues no creo que Lula llegue a los extremos a los que ha llegado López en este ataque a los Estados Unidos en este caza de oportunidades pues por lo menos no lo hizo en su primera administración exactamente no fue mucho más contenido yo creo que se mantenía sobre la misma tendencia a mí me sigue preocupando mucho la coyuntura internacional Rafa porque vemos las amenazas de Putin que de hecho bueno parece que esto fuera como de ciencia ficción pero pues la realidad es que ahora de hecho mira las imágenes en Rusia de gente huyendo tras estas nuevas convocatorias para que perdón esto es muy confundida imagen tras estas convocatorias para llevar a más civiles a las fuerzas armadas rusas 300 mil para empezar y las amenazas claras de utilizar su arsenal nuclear a lo que Anthony Lingen inclusive ha comentado ya y ha contestado las mismas respuestas del gobierno de Estados Unidos veía yo esta nota el día de hoy publicada en The Wall Street Journal donde dice que Estados Unidos ha enviado a Moscú advertencias privadas en cuestión del uso de armamento nuclear con todo este escenario la propuesta de paz entre comillas que es absurda de Andrés Manuel López Obrador era prácticamente un aporte velado a Rusia y así lo dijeron las mismas autoridades ucranianas seguimos cerrando lazos con China ahora toda la importación de trolebuses de trenes para las nuevas niñas de metro y todo esto viene de China se cerraron los negocios con la empresa Bombardier canadiense que históricamente había sido el proveedor de este tipo de vehículos y eso es solo un ejemplo ¿a dónde nos va a llevar esto Rafael? estamos jugando con el enemigo teniendo tres mil kilómetros de frontera con la potencia número uno del mundo esto es un juego muy peligroso también es un juego muy peligroso y lo que dices por ejemplo de Putin es muy preocupante porque Putin es otro chivo en cristalería como López Obrador otra persona que es muy muy difícil de predecir hasta dónde puede llegar y bueno la guerra de Ucrania el anexar a Ucrania a su territorio el territorio ruso y básicamente tratar de reconstruir lo que era la Unión Soviética que incluso lo vimos con la muerte tras la muerte de Gorbachev que por ahí hizo alguna declaración insinuando que para él había sido un error destruir la Unión Soviética y entonces tiene la intención de tratar de reconstruirla poco a poco mediante el terror si se llegara a desatar bueno el sentido de tener un armamento nuclear un arsenal nuclear tanto de Estados Unidos como de Rusia y algunas otras potencias China tiene armas nucleares Corea del Sur Corea del Norte tiene armas nucleares Corea del Sur también India tiene armas nucleares Pakistán y así nos podemos ir Israel nos podemos ir a muchos países en un momento dado la intención de construir estos arsenales tan tan grandes era precisamente disuadir su uso como decía Ronald Reagan paz a través de la fuerza porque el primero que use un arma nuclear lo que va a provocar es la destrucción mutua porque va a haber una reacción de la misma magnitud y en sentido contrario parafraseando a Newton en la cual ninguno ninguno de las ninguna de las dos partes va a ganar vamos el mundo en general puede tener un retroceso que probablemente se lleve si no siglos si muchas décadas en volver a recuperar cuando tienes gente en el mundo yo pregunto muchas veces ahora ¿en qué político en el mundo puedes confiar? la última creo que fue Angela Merkel me parece que sí y hoy pues trata de tomar liderazgo Macron puede ser que él sea el que lleve la batuta de cómo dirigir esta orquesta internacional pero estamos en una situación mundial mucho muy difícil muy complicada y yo creo que muy peligrosa ya sabes que aquí en Estados Unidos tienen el reloj nuclear y el reloj nuclear ahora lo tienen a un segundo de las 12 de la noche estamos a a nada de que Putin pueda hacer algo algo irreparable así es y además tienes un López Obrador que no solamente no lo ha condenado sino que se ha rehusado a unirse al resto de los aliados de Estados Unidos en las sanciones que bueno ¿qué puede a México afectarle sancionar económicamente a Rusia? nada sin embargo evitas el alejarte todavía más de quien debería ser tu aliado principal y a eso le sumas como tú dices la relación tan cercana con China como claramente López Obrador quiere volverse el líder de una latinoamérica bolivariana es algo que nunca pensé que iba yo a ver que pudiera darse en México y que me extraña que la gente que haya todavía tanta gente que lo defiende cuando cuando en cualquier otro país del mundo una situación similar a la de México hubiera ya ocasionado levantamientos populares de magnitudes realmente que pondrían en peligro al régimen y en México sin embargo sigues teniendo decenas de millones de personas que siguen apoyando a este hombre no sé si porque no entienden la magnitud de sus estupideces de sus arrabasadas o porque tienen miedo o tienen vergüenza de admitir que se equivocaron pero el apoyo que tiene es otro gran misterio que aquí en Estados Unidos no entendemos ni en el gobierno ni en la sociedad civil claro claro y si es muy preocupante porque digo de hecho lo vimos Rafael empezaban las sanciones internacionales hacia Rusia y aquí en México generamos grupos de amistad y de buenas relaciones con Rusia y con China no es absurdo partidos que se dicen opositores en nuestro país como por ejemplo Movimiento Ciudadano hace también un pan maravilloso con el partido conquista chino bueno ¿qué tienen en la cabeza? ¿qué estamos haciendo? ¿de qué se trata? esto es a mí me parece muy preocupante yo quisiera preguntarte antes de terminar esta es difícil la pregunta pero si tú tuvieras que hacer una apuesta Rafael ¿qué pasa con Putin en los próximos días? ¿es capaz de iniciar algo así? ¿o tú cómo lo ves? mira si tuviera que apostar apostaría a que no porque quiero pensar y esto a lo mejor es como dicen aquí en Estados Unidos wishful thinking sí es 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 pensar esperanzadoramente que tenga todavía un deje de cordura que le permita darse cuenta de las de la magnitud de las consecuencias que un acto como ese podría tener para su propio país deja tú ya para el mundo a Putin no le importa afectar al mundo por él que todos los países del mundo se los tragaran a la tierra y Rusia se quedara sola ¿no? pero para que tenga un poquito todavía de cordura y de y de y de visión para darse cuenta de las consecuencias que podría tener para su país para su gente incluso para su régimen dictatorial yo apostaría que no pero como decíamos antes ¿no? si hay dos personajes impredecibles en la política de este mundo Rusia tiene uno y México tiene al otro y aquí tenemos al otro igual de metros los dos yo no encuentro ninguno más impredecible en el resto del mundo viéndome país por país no encuentro a nadie más impredecible que estos dos personajes coincido contigo la verdad coincido contigo a mí me preocupaba mucho Biden cuando veías esos momentos donde inclusive acaba disvariando donde como decimos en México se roba el avión de manera de verdad muy preocupante pero bueno atrás de él hay una cámara que de alguna manera arregla las cosas hay instituciones fuertes hay un gobierno fuerte pero Putin siendo totalitario y un Andrés Manuel López Obrador en México que pretende serlo y en los hechos lo es es muy preocupante no hay ese verdadero bloque que los pueda contenir como puede pasar en otros países y como tú bien dices Biden desde luego sus facultades hacen que él todos sepamos que él no sea quien gobierna pero como dices tú las instituciones son las que fortalecen y las que hacen que siga funcionando el país y te doy un ejemplo como decías en mi semblanza yo llevo algunos años trabajando como asesor para el Departamento de Estado y llevo trabajando con la misma gente desde cuando estaba Trump hasta ahora que está Biden porque es gente de carrera y es gente que trabaja para el país y no para el partido entonces afortunadamente tenemos esa solidez aquí esa profesionalidad aquí la gente que trabaja en el gobierno la burocracia es gente muy orgullosa de estar haciéndolo por servir a su país tratan de hacerlo de la mejor manera posible tratan de ser muy profesionales hay corrupción claro en todos los países del mundo hay corrupción pero no podemos siquiera comparar la medida de uno y otro y afortunadamente todavía son muchos más muchos más los gobernantes los legisladores los jueces que velan por el beneficio del país que los que se dejan corromper y los que de alguna manera se vuelven cómplices de carteles del crimen organizado o de cualquier cualquier tipo de tentación a la cual desde luego están sujetos por supuesto por supuesto Rafael yo quisiera aprovechar los últimos minutos que nos quedan quisiera preguntarte ¿crees que venga alguna mayor presión para tratar de que Andrés Manuel se contenga por parte del gobierno americano? probablemente no será como en la era Trump como bien decías que con un tuitazo cambia la noticia del mundo en 30 segundos probablemente sea nuevamente a través de un John Kerry de un Anthony Blinken de algo por el estilo pero ¿crees que el gobierno de Estados Unidos estos dos últimos años que le quedan a López y sobre todo ahora que Biden está en campaña se ve que crece Trump ahora le pegan con todo esto de los negocios inmobiliarios tanto de él como de su familia en fin se está volviendo también una vorágine en Estados Unidos ¿crees que venga esta especie de contención de estas locuras de Andrés Manuel por parte del gobierno de Estados Unidos o se van a mantener a la SAC? Mira de aquí a noviembre que son las elecciones intermedias yo creo que las reacciones van a seguir siendo más o menos de la magnitud que vimos de Blinken y de los otros secretarios que han visitado México declaraciones fuertes advertencias a lo mejor como decíamos a Pedro para que lo oiga Juan y hasta ahí yo creo que va a llegar porque Biden no puede darse el lujo de crear otro conflicto y mucho menos con su vecino del sur a dos meses a escaso mes y pico de las elecciones intermedias sobre todo donde hay una buena posibilidad de que el partido republicano retome mayorías en las dos cámaras yo creo que eso sería el mejor escenario porque los republicanos son los que más están velando los que más están proponiendo la resistencia al régimen de López Obrador ellos son los que pidieron que se declarara a los grupos de crimen organizado como organizaciones terroristas ellos son los que quieren que se contenga el flujo fronterizo ya totalmente fuera de control ellos quieren que sea Estados Unidos nuevamente quien lleve la voz cantante de la relación bilateral y que López Obrador se le deje de subir a las narices al presidente sería el mejor escenario el casi mejor el segundo mejor escenario el primer mejor escenario yo estoy como Raúl Astor con su final y su final final y su final 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 el primer mejor escenario sería que a Trump efectivamente con estas nuevas acusaciones finalmente puedan llegar a descalificarlo para contender y que entonces tuviéramos nosotros un candidato republicano fuerte que no esté loco y que tenga pues los valores republicanos los valores familiares los valores éticos los valores del excepcionalismo norte-estadunidense que le llaman y entonces veríamos que a López Obrador ya no le sería tan fácil implementar el régimen que creo que quiere implementar de aquí al 24 las las elecciones presidenciales son simultáneas en cuanto a año en México son en julio me parece julio 24 en Estados Unidos siempre son en noviembre el primer martes de noviembre entonces ahí hay algún desfase pero creo que en cuanto entrar un presidente del corte de un Ron DeSantis si me preguntas a mí mi carta Santa Claus de Ted Cruz que defienden a ultranza los intereses de Estados Unidos y ven con buenos ojos la relación una relación funcional con México lo ven no solamente con buenos ojos sino lo ven como algo deseable como algo indispensable sería el mejor escenario yo cruzo los dedos para que así sea desafortunadamente los republicanos se dieron un poquito un balazo en el pie cuando la Suprema Corte con mayoría conservadora revirtió el Robey Wade la ley del aborto nacional eso de alguna manera dinamizó a un sector demócrata que estaba totalmente resignado a perder y que no iba a salir a votar iba a haber mucho abstencionismo esa decisión creo que va a hacer que muchos demócratas que no iban a votar ahora voten y entonces las mayorías que ganan el Congreso y el Partido Republicano sean más estrechas que las que hubiera podido ser hace unos meses pero aún así espero que retomen el control y una vez con eso pueden aplicar mucha mucha presión sobre el Ejecutivo para que tome acciones mucho más decisivas y contundentes pues ojalá ojalá mi querido Rafael porque sí creo también coincido contigo Ted Cruz creo que sería maravilloso tener un presidente así creo que nos caería muy bien un gobierno republicano y no estos demócratas ahora tan progres tan a la idea muy pegados a las tendencias que hacen Latinoamérica y otras partes del mundo que a mí me parece también muy peligroso que los Estados Unidos permita esta entrada de estas ideologías tan izquierdistas porque creo que hay que llamar a las cosas como son totalmente me parece que la única solución es un demócrata y un demócrata con fuerza con todo ese carácter político sí como un Ted Cruz creo que sería un candidato ideal y pues bueno mi querido Rafael yo quiero agradecerte mucho que hayas estado con nosotros claro que me quedo con mucho en el tintero para seguir platicando contigo pero bueno pues así es esto ojalá pronto nos aceptes una nueva invitación y yo quisiera pedirte un último mensaje para nuestra audiencia como sabes pasado mañana domingo se ha convocado a una gran marcha nacional a favor de la paz donde tenemos que empezar donde tenemos que empezar a levantar la voz y yo quisiera pedirte un último mensaje con todo tu auditorio porque pues es tu auditorio y agradecerte de corazón mandarte un abrazo hasta Nueva York y deseando por supuesto que la próxima ocasión se ve muy pronto bueno bueno en primer lugar agradecerte tu invitación y decirte que estoy siempre para servirte y siempre dispuesto cuando tú me hagas el favor y me halagues con otra invitación cuenta con ello siempre en cuanto al mensaje de la marcha me voy a hacer aquí un poquito de autocomercial pero váyanse a Facebook o váyanse a Twitter y busquen en mi página Rafael Elías o Rafael Elías un artículo que escribí hace un par de meses en el cual decía yo en el cual se titulaba algo así como una marcha pero que de verdad funcione que a lo que yo me refería es que México necesita una marcha realmente masiva en la cual el número de personas que se una a la marcha realmente por primera vez ponga presión sobre el gobierno el gobierno se sienta que el pueblo finalmente se está ya desesperando con sus políticas porque las otras marchas han sido causa de burla para él que sea una marcha que obligue a los medios que hasta ahora han estado restringidos por probablemente amenazas del mismo gobierno en quitarle sus concesiones y entonces no han cubierto realmente la oposición que existe ante el gobierno López Obrador que esta marcha sea tan numerosa que a estos medios no les quede más remedio que darles cobertura y eso lo que va a ocasionar es que si vemos una marcha de cientos de miles deseablemente ojalá que se pudiera llegar a millones de personas donde haya cobertura lo que se va a ocasionar es una reacción en cadena en la cual mucha de la gente que se ha mantenido de lado se motive vea que finalmente hay algo que está funcionando y se una al esfuerzo como dice Dante Delgado no opositor pero de contención a este gobierno que se está saliendo de control ojalá que toda la gente que pueda se una a la marcha del domingo puede ser algo que como dicen aquí puede ser lo que cambie el juego de la política tan radical que hemos visto sobre todo últimamente de este presidente pues te agradezco mucho Rafael yo opino igual que tú creo que este puede ser el cambio y además tiene que ser así tiene que ser a través de la sociedad civil no hay otra opción ya no hay un plan B si no somos nosotros en las calles presionando no vamos a encontrar otra manera de cambiar esta realidad y urge cambiarla cuanto antes esto está costando vida se está costando mucho nos está saliendo de mi cara mi querido Rafael nuevamente agradecerte un saludo un abrazo hasta Nueva York muchas gracias ha sido un honor tenerte en Hablando Claro y bueno queridos amigos a todos ustedes gracias por acompañarme gracias a quienes nos ayudan a difundir toda esta importante información y recordarles que nos vemos hoy por la noche nueve de la noche para que sigamos como siempre hablando claro muy buenas tardes gracias gracias Gracias.